En punto de las 6.45 horas con la salida de los atletas sobre silla de ruedas, este domingo arrancó la edición 36ª del Maratón de la Ciudad de México en el que participaron alrededor de 42.000 personas. Titus Aikiru comandó la Armada Keniana que acaparó el podio en el Maratón de la Ciudad de México 2018 y con un tiempo extraoficial de 2 horas 10 minutos y 37 segundos se hizo del sitio de honor, que a su vez sería considerado como récord histórico de la competición. El mexicano José Antonio Uribe se mostró por un momento en el grupo, pero la pauta de los africanos marcó su ritmo desde el inicio de la competición. Sus compatriotas Edwin Kipping Getich Koech con 2 horas 12 minutos y 38 segundos y Matthew Kip Koech Kisoro con 2 horas 13 minutos 25 segundos, ambos, también tiempos extraoficiales, completaron el grupo keniano que subió al podio en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Los kenianos estuvieron al frente en toda la ruta y en los últimos metros del recorrido Ekiru se despegó de sus compañeros para llegar en solitario a la meta. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.